Este es Siloé, Sirio y Fundación Madalos, para donde entre la avería ciudadana de Santiago de Cádiz y la avería ciudadana de Siloé, como el número 20, con este tanque de almacenamiento aquí que causa tantos problemas hoy con tantas ratas, zancudos y demás bichos y la potrefacción de todo este lodo y residuos que van cayendo acá. Este sí lo voy a decir, cuando se hace una luz para el mundo entero, entonces es mejor que el agua corra acá, por la parte de encima, que se quede esto así, porque mire la cantidad de residuos que hay aquí, de agrima verde y el olor que sentimos en este momento que le ha causado mucho daño a esta población de aquí, del barrio Venezuela. Hoy es jueves 21 de diciembre de 2017 y tenemos pues este tanque de almacenamiento totalmente putrefacto, causando problemas aquí. Esto aquí realmente no le da mantenimiento. Sale el agüita por un lado y queda todo este, todos estos residuos acá, creando cantidad de zancudos y malos olores. Los que se la gozan aquí son las garzas y los gallinazos que encuentran su comida. Este sí lo voy a decir, cuando se hace una luz para el mundo entero, es una fase más pues de esta situación que en Cali cada día comete más errores, porque pues lo ideal entonces es que salga el agua por el lado de allá y mientras no llueva, entonces conduzcan el agua y estos residuos se limpien totalmente, pero mire que eso no está pasando acá. balones, 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 almarios, zapatos y copor, toda clase de elementos ustedes pueden observar aquí en este embalse del Río Cañarale. cascos de motos así está el tacto de almacenamiento entre la quebrada Guarrús y el río Cañavera lejos y el río Cañavera lejos y el río Cañavera y el río Cañavera